Música Ven un poco cabanero, ven un poco de lo que quiero Ven un poco cabanero, ven un poco de lo que quiero Ven un poco cabanero, ven un poco de lo que quiero Que tiene este porro, que tiene su música Que cuando lo oigo, me dan ganas de bailar Y es que mi cuerpo, siento extraña sensación Como el sabanero, alegra mi corazón Que tiene este porro, que tiene su música Que cuando lo oigo, me dan ganas de bailar Y es que mi cuerpo, siento extraña sensación Como el sabanero, alegra mi corazón Música 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 Que tiene este porro, que tiene su música Que cuando lo oigo, me dan ganas de bailar Y es que mi cuerpo, siento extraña sensación Como el sabanero, alegra mi corazón Música Que tiene este porro, que tiene su música Que cuando lo oigo, me dan ganas de bailar Y yo te encuentro, siento extraña sensación Como el tabanero, alegra mi corazón Baila este puerto bonito con la hueca Baila este puerto bonito con la hueca Baila este puerto bonito con la hueca